Unidad 2. Práctica y herramientas del diseño moderno. Análisis de diseño. Introducción. Análisis es un término amplio que comprende el estudio del comportamiento de un sistema físico. Ante ciertas condiciones impuestas, el análisis suele comprender, pero no siempre, el razonamiento y las técnicas cuantitativas. En la presente lámina tenemos un análisis de esfuerzos en una viga en Cantilever. Tema número 07. Análisis de diseño. Como ya se aprendió antes, el análisis de ingeniería caracteriza una parte significativa del proceso de diseño, dado que todas las ideas de diseño se tienen que verificar su viabilidad. El análisis se puede llevar a cabo de muchas maneras diferentes, pero por lo general implica un principio físico subyacente, una ecuación. Si bien el análisis moderno en general se realiza al utilizar programas especiales de computadora, conducir un experimento en un escenario de laboratorio o la ingeniería inversa de un producto también es un método de análisis posible. Muchas de las técnicas de análisis numérico se basan en las descripciones matemáticas de alto nivel y están muy computarizadas. Uso de la ingeniería inversa. La ingeniería inversa es una metodología sistemática para analizar el diseño de un dispositivo o sistema existente, ya sea como una aproximación para estudiar el diseño o bien con un prerequisito para rediseñarlo. En la presente lámina tenemos un escáner LASER tridimensional 3D manual utilizado para extraer la geometría de partes y objetos. Análisis de propiedades geométricas. Tenemos un ejemplo, el diseño de una placa oscilante y en el lado derecho tenemos el análisis de sus propiedades de la masa de la placa oscilante donde me va a dar el peso, la superficie, el volumen, el centro de gravedad, etc. Análisis del elemento finito. El análisis del elemento finito conocido como FEA es una técnica de análisis de diseño avanzada que se ha hecho posible mediante el desarrollo de herramientas de modelado sólido CAD 3D sofistificadas que se aplican a aproximaciones computacionales a problemas de campos clásicos. Tenemos un ejemplo, el análisis de esfuerzo en una viga incantilever. Análisis del flujo térmico y campos de temperatura. Podemos realizar un análisis térmico del interior del motor del eje de una unidad de un disco duro que se instala en una computadora. Entonces, en el lado derecho me va a dar las gráficas, los colores me va a indicar un color rojo que ya posiblemente va a sufrir un calentamiento muy fuerte. Análisis de esfuerzos y deformación. Podemos realizar contornos de distribución del esfuerzo obtenidos utilizando el análisis de elementos finitos para ese objeto. En el lado derecho, la coloración me va a dar el esfuerzo y deformación de ese objeto de acuerdo a la carga o tensión que se le puede aplicar. De la teoría a la práctica. Análisis de diseño por propiedades geométricas. El análisis de propiedades geométricas a partir de la geometría de la parte permite calcular las propiedades físicas del modelo 3D. Por ejemplo, puede que desea minimizar el volumen o el peso de un objeto o puede que necesite saber en dónde está el centro de masa de un sistema, de modo que pueda aumentar la estabilidad del dispositivo a calcular las propiedades inerciales como rayos de giro, momentos de inercia, ejes principales de rotación y productos de inercia. Los ingenieros disponen de dos técnicas para este análisis. Análisis de medición y análisis de propiedades de la masa. Caso de estudio como ejemplo. A. Análisis de medición. El análisis de medición son medidas geométricas donde puede determinar las dimensiones y otros parámetros geométricos de un modelo CAD. Al utilizar el comando de medición de geometría, el software regresa el valor de distancia, radio, ángulo, área y volumen. En un software cual ponemos un comando y realizamos el análisis de mediciones. Son medidas geométricas. B. Análisis de propiedades de la masa. El análisis de propiedades de la masa son propiedades físicas que se calculan en el volumen, caja, contenedora, centro de gravedad, momentos de inercia, productos de inercia, radios de giro y principales momentos en XYZ. El análisis de propiedades de la masa son propiedades físicas. De la teoría a la práctica. Análisis de diseño por elemento finito. Un análisis usando elemento finito requiere de la disponibilidad de un programa de computación especializado en estos análisis para resolver un problema numérico, con una comprensión minuciosa de los principios científicos y matemáticos involucrados en el análisis. Para ello consideré los siguientes pasos. Paso 1. Creación de la geometría del modelo. Paso 2. Aplicación de restricciones. Paso 3. Aplicación de cargas. Paso 4. Generación de la red poligonal. Paso 5. Cálculo de los resultados. Paso 6. Investigación de los resultados. Paso 7. Modificación de diseño. Desarrollo del análisis de diseño por elemento finito. Tenemos ahí los 7 pasos involucrados para un análisis de diseño por elementos finitos de un dispositivo de ingeniería.